Muy buenas familias, hoy tenemos un video de exploración urbana y viene, la cosa viene nocturna, vamos a arrancar de noche estoy acá con mi amigo Wally, por favor muy buena gente, estamos acá haciendo locura como siempre mi compañero de toda la vida y miren donde estamos, estamos en un puente que todavía no se terminó miren lo que es esto estamos acá en el kilómetro 38 estamos justo en la entrada del barrio Esperanza allá está la entrada del barrio Esperanza acá está el cruce, porque todavía no está terminado y acá está el puente de las dos manos y tenemos que cruzar para el otro lado y bueno, vamos a saltar mientras pasan los autos para ir a ver el escudo que es tan memorable del barrio Esperanza todavía no está terminado, el puente llega hasta ahí nomás pero esta rotonda va hasta la autopista Cañuela-Eseiza y bueno, y para allá va para Pontevedra para 20 de Junio es una ruta que nosotros siempre agarramos cuando queremos andar en bicicleta y ahora vamos a subirnos allá que hay una casa abandonada porque a este tramo lo fueron tirando abajo para hacer la autopista nueva entonces están tirando montones de casas abajo entonces ahora nos vamos a meter a una de ellas y bueno, acá estamos entrando a una de esas casas que están derrumbadas la están derrumbando para hacer el autopista nuevo vamos a ver, porque acá al lado hay una casa que todavía está aguantando, ¿no? está aguantando ahí podemos ver que tienen luces todo está aguantando el derrumbe todavía no pudieron comprarlos a ellos y bueno, vamos a ver qué anda acá parece que... no sé si está viviendo a alguien parece que está viviendo a alguien está viviendo a alguien está viviendo a alguien bueno, hay gente no, no, hay gente hay gente viviendo si hay gente viviendo pero la onda es que estamos acá en un kilómetro 38 y en ese pedacito yo es una de las cosas que estuve viviendo porque hay casas que están ya derrumbadas pero bueno, la gente vuelve como que la vuelve a habitar la gente que se fue bueno, abandonaron su casa pero también hay gente que también vuelven a acopar esas casas que ya están compradas y bueno, ya se retiraron así que bueno estamos acá en el kilómetro 38 es la cruda realidad de lo que pasa acá en La Matanza y bueno, no estamos yendo de la casa por las dudas ¿podemos comer acá? ¿franquilo? sí, no te la preparé para llevar látima que no me avisaste por la caja y eso no te la ponía en una bandeja ah, disculpado para llevarla preparé bueno, está bien, está bien, no hay problema gracias, muchas gracias y bueno, estamos acá estamos en el kilómetro 42 allá al frente está la fábrica de Manaos ¡vamos Manaos! y estamos acá en el parador Plaza Restovar estamos en una plazita y bueno, paramos para alimentarnos un poco porque estábamos con hambre así que ahora vamos y bueno Wally después de un viaje largo ya llegamos a Zarate un par de horas agarramos a cualquier lado anduvimos por todos lados agarramos la ruta nos fuimos todos a comer unas pizzas encontramos una familia viviendo ahí en una casa abandonada pero bueno llegamos a un lugar que queríamos llegar hace rato y nos dijeron que aparte de que se escuchan ruidos y hay fantasmas también nos dijeron que que es un lugar donde también viene la gente a vivir a pasar el rato gente como nosotros gente barracha gente de todo tipo no creo que sea tan como nosotros pero bueno, parecido así que bueno vamos a ver esto de todo lo que está pasando en este momento no sabemos que vamos a encontrar adentro prendemos la luz miren lo que es esa una casa enorme se corta una mansión con un montón y bueno nuestra idea me comieron los sótanos aquí este corto en una mansión sabe que tiene como unos baños Es una mansión enorme, ¿no, Wally? Gigante, güey. Parece un estilo palacete. Es una casa muy histórica. Y podemos ver que tiene unos sótanos espectaculares. Están como los dibujos en la pared. Acá tenemos la escalera del sótano. Ahora vamos a entrar. La cantidad de veces que yo vine por acá. Nunca entramos, te veo seguridad. Las veces que vinimos para Zárate y nunca entramos. Porque pasamos por la vereda varias veces y nunca entramos. No sé si se llega a ver, pero... Ahí están las lucesitas finitas y largas. Es el puente de Zárate. Y se ve toda la ciudad de Zárate desde acá. Es impresionante. Es para un atlante, ¿eh? Es impresionante la casa. Y bueno, mi idea que yo le decía a Wally. Ahora vamos a ir para el sótano. Bueno, pero yo tenía muchas ganas de hacer el acampe acá. Miren lo que es. Se escucha música, se escucha joda. Por todos lados. Y bueno, vamos a ver el sótano. Tenemos todas las cosas en el auto. Si nos vamos a quedar tenemos que ir hasta el auto. Pero primero vinimos a como... A supervisar el lugar. A ver si hay alguien viviendo. Como ya nos pasó hace un rato. Acá podemos ver que hay un fuego. Y acá no sé que hay una piscina, ¿eh? ¿Qué es esto? No parece ser una pileta. No parece ser el tipo un... Mirá que loco, boludo. Sí, está re... Es raro, porque es como que... Es como un galpón, un depósito, por ahí para la servilumbre, algo de eso. Pero es como que se conecta con el sótano, sería. Muy, muy loco, ¿eh? Claro, Fabi, tiene una entrada, ¿eh? Y bueno, aquí, acá. Podemos bajar por acá o por acá. No, bueno, estábamos por acá nosotros. Vamos a abrir el sótano. A ver qué onda. Podemos ver los pisos. Está re bien, ¿eh? No, boludo. Mirá lo que son los sótanos, espectaculares, loco. ¿Viste el mármol a la entrada? Ajá. Uy, acá hay una caña. Un copado. ¿Qué es lo que es esto, loco? Vamos a ver que... Ahí está la entrada, quedaba con algún cosa. Claro, esta parece que... Como que si fuera la cocina y aquel el... Claro, como una conexión que tenía el sótano. Claro. Como un depósito. Un depósito de apasionamiento, algo de eso. Igual que esto. Esto también se nota que... Que era como un mueble, empostrado. No, no, está espectacular. La verdad, no sabía... No tenía ni idea que la casa estaba tan buena, la verdad. No, pero no, ¿qué es esto, boludo? Sí. Me ofrecen un poco de miedo, porque la verdad que estamos solo. Estamos acá con Wally. el color del azul con todo el jardín no, miré, me dijeron un dibujo como que acá pasó algo lo mandaron a uno que pasó acá, no? si, mirá que como un vecino me salcó uy, no, hoy Wally me estaba contando y bueno, y acá tenemos otra otra puertita más esto seguramente te llega como de los patios bueno, acá podemos ver que tenemos como un baño acá y mirá en el sótano, es como que hay el sótano tiene varios pisos también porque este es un poco más chico es más chico, este ya es como nuestra altura mirá Wally, ahí está parado parado así de 1,85 m vamos a ver, es reloj miren lo que es esto no, es una locura, no se quiera tan grande no se quiera tan grande ¿qué haces acá? y estoy explorando miren ahí como el verde fue ganando y acá hay un nombre que dice Julieta con colores y bueno, y esta es una exploración más que nosotros queríamos hacer hace rato sí, está buenísimo está como la idea que teníamos con Wally es tratar de subir escuchamos unos gritos, unos ruidos es como que este lugar es bastante, me dijeron que es un lugar bastante concurrido y bueno, teníamos esa intriga de saber si nos íbamos a encontrar con alguien hace unos años, hace 3, 4 años más o menos cuando vine, estaban las ventanas, estaba todo todavía, que había un nombre con un cuidador había y estaba, se veía bastante sana la casa por afuera mira, acá hay una ventana de madera acá das como a la escalera de afuera vamos a ver el reloj, está bueno explica la cantidad de habitaciones que hay con nosotros sí, sí, muchísimas habitaciones espectacular, genial miren los los pisos, siempre recalcamos lo de los pisos es único es una exploración que la verdad bueno, ahora vamos a ver si nos quedamos o no vamos a ver qué hacemos o si seguimos explorando vamos a ver en ladrillos ¿cómo? los ladrillos de la Tarnelis la fábrica de ladrillos que estaba en la Tarnelis y bueno, y este es el lugar, estamos acá en esta mansión y vamos a ver con qué seguimos porque tenemos toda la noche por delante tenemos pensado quedarnos a dormir no sabemos a dónde sí, acá o en otro lado pero bueno, vamos a ver, depende si no aparece nadie, nos quedamos si no, vamos a ver yo tengo mi desconfianza, no es de cabón pero... vos desconfías de este lugar, ¿no? y a mí también, yo cuando vine para Zara me comunicó con gente de Zara me dijeron, tenés cuidado que este lugar es muy complicado va mucho me dijeron, van mucho los fisuras pero bueno, acá estamos y vamos a ver con qué seguimos vamos no puedo creer lo terrible que es esta casa miren lo que es, este es el frente sería y es tremendo, es tremendo estoy buscando la manera de subirme al techo pero parece que está complicado pero bueno espero que sea de día para mostrárselo a este lugar está tremendo ya les mostré de noche y no vimos fantasma no apareció nadie yo no sé si el tema de los fantasmas es verdad o es mentira porque a mí me dicen siempre en los lugares abandonados que ahí pasan cosas raras y a mí nunca me pasó nada tan raro que digamos así que bueno vamos a seguir continuando lo único que espero es que no nos pase no parezca ningún ladrón ningún mal intencionado pero bueno fantasma no vimos nada así que pero bueno vamos a seguir nos vemos y bueno salimos de la mansión esa todo bueno sí nos salimos de la mansión esa bueno pasó así que estamos ahí en la mansión y resulta que bueno escuchamos unos ruidos y vimos luces de colores de la policía y bueno si había caído la policía nuestra intención era poder subir al techo que no pudimos por ningún lado queríamos acampar en el techo pero tampoco pudimos así que bueno estuvimos también recorriendo un poco sárate vimos un poco de fábricas de estas fábricas que están acá bueno ahora tampoco se puede meter porque están como en reparación o algo por el estilo y miren lo que está acá es el puente de zárate es una locura es una locura y bueno y teníamos ganas de terminar él es como una primera parte porque nosotros ahora vamos a seguir seguramente vamos a dormir en el auto por ahí por un costado dependiendo depende de lo que consigamos y bueno y mañana si mañana vamos a ir a una fábrica que ahora también pasamos y tampoco pudimos entrar pero hicimos falta una travesía llegó claro se tendría que haber filmado cuando quieren abrir la tranquera y bueno cuando hicimos un par de kilómetros también ahí no se podía ingresar así que bueno pero todo en la aventura vamos a terminar con este vídeo que es una primera parte de esta gran aventura y bueno por ahí les dejo unas imágenes de algo de mañana pero eso lo van a ver en otro vídeo chau chau ah